No fue ningún incidente, fue una charla que tuvimos en la mañana y hoy gracias a la señora presidenta en la minuta se tocaron puntos importantes y sí me gustaría recalcar que los compañeros estén tranquilos, que vamos a estar bien y hemos estado bien gracias al apoyo de nuestra presidenta municipal. Llegaron a un acuerdo satisfactorio los elementos policíacos municipales y el gobierno luego de varias horas de diálogo entre las autoridades laborales del municipio, la presidenta municipal Laura Berinstein, el director general de la corporación Martín Estrada Sánchez y el secretario del ayuntamiento Alfredo Pasatina y continuarán los policías trabajando por la paz del municipio. Trabajo, trabajo en equipo, diálogo, coordinación, es lo único a lo que le apuesta este gobierno y vamos trabajando todos los días. También anoche tuvimos una noche lamentable, triste, de violencia y nosotros estamos trabajando buscando la pacificación del municipio, del estado, del país y vamos a hacer siempre todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance para lograr que las familias estén tranquilas. Es un reto importante, es un municipio, un polo turístico a nivel internacional, es un lugar de gran éxito, los temas de éxito también tienen problemas para solucionar, aquí estamos presentes atendiéndolos. El secretario del ayuntamiento Alfredo Pasatina corroboró que se firmaron las pólizas para los seguros de vida de 900 mil pesos, entre otras prestaciones, como el equipamiento y la homologación salarial. Sí, esos son los puntos, uno de los puntos de los cuales fueron tratados en la mesa, se les acreditó perfectamente que ellos están cubiertos bajo su seguro de vida con otras prestaciones sociales y su bono, bueno, también se les explicó de qué se trata el Fortasec, esto no es un dinero que se materializa líquidamente, pero también se les comentó sobre si se les va a dar un bono, que lo previó la ley de tesorería, la ley de...